No es que seamos malpensados, malpensada soy yo y estos chicos me trajeron para el baño de Dama. Hola, queremos agradecerle a Alon Latino TV por meternos en el baño de mujeres. Nosotros somos Estefan, Isaac y Juan, somos malpensando. Y ojo, no somos mujeres. Estamos invadiendo el baño, pero no somos mujeres. Somos comediantes de Toronto. Estamos haciendo talleres de improvisación, talleres de stand-up, de public speaking. Así que por favor, síganos en Instagram, malpensando, en Facebook, malpensando y malpensando.com. Ojo, también quiero aprovechar y decir, Alon Latino TV está aliándose con otros comediantes locales. Y van a hacer un proyecto que se llama Micrófono Abierto Montreal. Así que pendientes porque lo que se viene... Va a estar buenísimo. Gracias. En español.